Buenas noches. Parte fundamental de la pregunta que estamos haciendo toda la semana, en el tercer programa de una serie de cinco, cómo reactivar la economía, tiene que ver con medidas para estimular más la construcción. Porque en el primer semestre, según algunos indicadores, la actividad ha decaído. No fue suficiente este IVA del 5%, que tiene una serie de complejidades en su aplicación que veremos luego. La venta de cemento bajó en promedio nacional 8%, en la costa más que en la sierra, acá 11%. Algunos constructores reportan irse de Quito a otras partes del Ecuador, pero con muchas complicaciones. Allá, algunos proyectos inmobiliarios también dan cuenta de dificultades, mientras que otros son un boom. Y nada menos que una ciudad que tiene problemas de seguridad, como Manta. ¿Cómo explicamos este fenómeno complejo y contradictorio que está ocurriendo? ¿Y qué hacemos para apuntalar la actividad? Sobre todo por un factor fundamental. Es gran generadora de empleo. Van a recordar ustedes a lo largo del programa las metas que se fijaba Humberto Plaza como ministro de Vivienda. Van a recordarlas. 40 mil la cifra. ¿Les suena? Ya van a ver por qué. Y lo que nos acaba de decir hace pocos días el gerente general del BIES, Luis Cabezas Clare, sobre el monto de créditos que planean destinar a créditos hipotecarios. Apenas fue 250 millones 200 este primer semestre. 400 más del segundo para completar 600. El año pasado fue 560. ¿Eso es significativo de 10 mil millones de dólares que planea este año prestar el BIES? Bueno, las respuestas corresponden a tres de nuestros invitados. Dos están en el set, el ingeniero José Luis Valero y una experta en temas inmobiliarios. Licenciada, te digo. No. ¿Y por qué siempre me olvida Paula Rivera? Te digo nomás, licenciada. Y el constructor de Constructores Positivos en Quito, Henry Yendo. Este es Vera Azumanel. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías y jactarse de objetividad. Pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera. A su manera. Opinión con propósito. Democracia. A propósito, estaba comentando con María Clara sobre las preguntas preocupantes de una broma que hice ayer. ¿Es cierto que tienes Alzheimer? No, fue una broma. Si tuviera no la diría. Pues si no estaría siendo irresponsablemente un programa. El que tiene algo de eso es el presidente de los Estados Unidos. Pero es comentario para comentar. Es comentario para comentar. A ver. Yo lo que has hecho es un comentario para comentar. Un comentario para provocar. Para provocar. Bienvenidos. Para provocar comentar. Bienvenidos de paso. Gracias, Carlos. El santo y seña de cada uno se los daré más adelante. Entremos directamente en materia. Ingeniero José Luis Valero. ¿Qué medidas faltan para reactivar la construcción en lo que queda del año, este segundo semestre? A ver. Si vale la pena citar las cuatro cosas buenas que ha hecho este gobierno. Claro que sí. Primero. Modificó la ley de contratación pública. Para hacerla mucho más rápido. Pero eso no se ve inmediatamente. Que es contratar con diseño, procura y construcción. Faltó poner la palabra financiación. Cómo se paga. Que se puede pagar con papeles. Que creo que no completaron eso. Que sería espectacular. Cuando un gobierno está ilíquido como el actual. Que hay que reconocerlo. También se puede pagar a crédito. Con papeles, pero con intereses. Que es lo que le falta a esa ley. Segundo punto. Segundo. El 5% a ciertos materiales de construcción. Como son los morteros, cemento, cerámica, hierro. Hasta cierta medida. ¿No deberían ser todos? Yo creo que sí. Porque como yo... Me suena inconstitucional. Porque para uno y no para otro. Ok. Yo capaz no le pusiera los importados. ¿No? Como para... Para que no... Para que el... Fomentar más el consumo nacional. Ok. Pero sí, sería para todos. ¿Tercera? Tercero. La devolución del IVA al constructor. Que es espectacular. Ya. Y cuarto, lo que ha estado moviendo el ministro de la vivienda, que me parece muy bueno. 5, 25, 5. ¿No? Son 25 años de crédito con una tasa de interés del 5% y con bonos del 5. Pero todas estas medidas no son rápidas, Carlos. Todas estas medidas demoran 6 meses, 8 meses, 10 meses. Ejemplo, lo que acaba de sacar el ministro de la vivienda, que es espectacular. Hay que hacer el reglamento y además hay que sacar los permisos municipales de construcción para estos proyectos. ¿No? Es decir, falta agilidad y gestión para complementar la buena intención o las buenas políticas? No, no, no. Es normal. Porque la planificación, permiso de construcción, todo este demora. Son de 3 meses y 2 semanas. Sí, pues le dimos un gobierno porque no haga lo normal. Porque no estamos en una situación normal, sino anormal. Mira, depende de otras instituciones que son los municipios. La otra vez me reuní con el director de planificación del municipio, un chico nuevo que está queriendo ver cómo se agilita el permiso municipal. Y creo que van a sacar unas normativas excelentes. En el sentido, te dan el permiso con unos pre-estudios donde los constructores dejamos una garantía para que se cumpla según las normas de construcción. Entonces, no tienes que esperar 6 meses. Esos 6 meses tienen costo financiero en la compra de un terreno. Y ahí te carece la construcción. Y a lo que le da la construcción, encareces la construcción y además tu universo de personas que pueden comprarse comienzan a disminuir. ¿Sí ves? Que eso es lo más importante. ¿Cuál es el problema del Ecuador? Es la tasa de interés que existe al comprador y al planificador. En eso entraremos en detalle. En eso no se ha tocado. En eso entraremos en detalle porque la mayoría parece coincidir en eso. Paola Rivera, también bienvenida. Desde su perspectiva, inmersa en el sector inmobiliario. ¿Qué medidas se necesitan para impulsar una actividad que según, como decía yo al comenzar algunos reportes, está alicaída? Pero veo que es por sectores porque en otros, en cambio, se dispara. Bienvenida. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que el comportamiento del mercado inmobiliario va de la mano con la estabilidad política del país en su momento. Con la seguridad que el país ofrece. Si el país no me da estabilidad política y seguridad jurídica, yo prefiero invertir afuera. Si se dictan leyes que van en desmedro de la inversión inmobiliaria, obviamente yo prefiero invertir afuera. Por ejemplo, hay una ley que se aprobó en el gobierno del presidente Lazo, la cual entra en vigencia en enero de 2027, en la cual se va a pagar impuesto a la renta en las transferencias de dominio, más allá de plusvalía. Entonces, de alguna manera yo estoy liderando para a partir de agosto coger firmas de toda la masa de corredores del Guayas, de corredores de bienes raíces del Guayas, haciendo un pedido al gobierno nacional para que esto sea revertido. Es decir, esa sola expectativa negativa, aunque sea para enero del 2027, ¿ha frenado el mercado? ¿Lo ha encarecido? ¿Cuál ha sido el resultado? Es un tema que pone a pensar mucho aquel que quiere comprar como inversión. Genera incertidumbre. Exacto. No el que quiere comprar para vivir. Ese compra porque compra. Pero el que quiere comprar para invertir, lo piensa. Entonces, tenemos que hacer que eso sea derogado. Porque por un lado, se habla de acelerar el ritmo del mercado inmobiliario, porque estamos conscientes que representa el 11% del PIB. Pero por el otro lado, el 11% del PIB, sí. ¿El mercado inmobiliario? De la construcción. Ah, la construcción. Pero hoy está el 0.1. ¿En serio? O sea, hoy es mil millones de dólares al año. La construcción no es negocio inmobiliario, dama. La construcción también es inversión del Estado en la construcción. Porque no hay obra pública. Dos mil cuatrocientos millones y este año trescientos, figúrate, por cada millón de dólares que está en la calle, treinta y un empleos al año. O sea, antes estábamos en doce mil millones de dólares, más o menos. Llegamos a tener hasta nueve mil. Ok. Ya cuatro mil quinientos. Entonces, definitivamente, apelamos a la sensibilidad del señor presidente, porque si por un lado se habla de acelerar el mercado inmobiliario, de la construcción, de que es gran generador de fuentes de trabajo, como realmente lo es, por el otro lado hay leyes que van en desmedro de esta aceleración que se busca o se planifica en papel. Está claro. Treinta y siete empleos, me dijo, por cada millón, un millón de dólares, treinta y siete empleos al año. Ok. Buen comienzo. Vamos a desarrollar. Directamente. Indirectamente, cincuenta. Claro. Vamos a desarrollar esto y otros temas que han empezado bien. En esto último, licenciada, quiere que le diga a Paola, somos amigos, pero en el programa no puedo ser tan informal. En esto último, cuente con mi apoyo, porque además hay una circunstancia. Cuando se previó esto en el gobierno de Guillermo Lazo para enero del dos mil veintisiete, no había habido las cargas tributarias que ha habido sobre el sector privado y en general al comenzar este semestre. De distinto tipo, gracias a las cuales el presidente lo reconoció, pues ya no más hemos podido llegar a estas alturas. Y algo más, Carlos. En las reformas que envió el Ejecutivo, creo que fue en el mes de noviembre del dos mil veintitrés, estaba previsto una reforma a esta ley para que esto entre en vigencia a partir de enero dos del dos mil veinticuatro. Gracias a Dios, el presidente reculó, lo reformó y no cedió, pero tenemos tres años para cabildear y para tratar de que esto se derogue, porque esto es terrible. Me encanta cuando alguien habla como los montuvios. En vez de decir retrocedió, dice reculó, que es perfectamente castizo por si acaso. El otro día también le agradeció un invitado porque habló de guindar, que significa colgar. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, que es canal quince de Vito TV o setecientos nueve, si prefieren alta definición. En DirecTV el número es ciento noventa y cuatro, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Allá es canal nueve de señal abierta, no se confundan. Manaví salimos en televisión por dos vías, la abierta nueve y la de DirecTV ciento noventa y cuatro. Ok, aparte de que quienes tienen Extreme en Manaví nos pueden ver también y Macro y muchas cosas más, pero eso sabe María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. En DirecTV canal ciento setenta y siete, CNT canal doce, TV cable canal sesenta y nueve, claro TV canal treinta, cable unión canal nueve. Y el número aproximado de hogares que nos ven a través de estas cableras a esta hora es alrededor de cuarenta mil. Completo la digresión. Si suman todas las señales en que nos ven en Manaví, gracias a que uno de nuestros canales que nos reproduce es de allá, es la provincia con más cobertura en televisión. Nada menos que siete opciones tienen. En radio, en cambio, ciento uno punto tres FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Guayas y Santa Elena. En Porto Viejo, Candela con K, ochenta y nueve punto tres FM. En Riobamba, La Bonita del Centro del País, ochenta y nueve punto tres FM también. Pero incluye Chimborazo, Cotopaxi, Tinguuragua. Y en Quito, Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM, líder en información en la capital de la república. Y seguimos con nuestro programa sobre cómo reactivar la economía del país. Continuamos con Virgilio Gonsenbach, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, que dijo en entrevista para Radio I-99 que el cinco por ciento del IVA exclusivamente para los insumos de la construcción no se hace sentir todavía o por lo menos no sienten todavía sus beneficios. Y estas dos leyes que se han aprobado, tanto el IVA del cinco por ciento como la de la devolución del IVA, son puntos importantes, uno de los puntos importantes para poder atraer la inversión. Uno que está más dirigido hacia la promoción de movilidad, hacia el gran inversión, hacia el extranjero. Y el otro está dirigido, la del cinco por ciento del IVA, a un segmento medio y más popular. Tiene que haber una campaña inmediata sobre el tema del cinco por ciento. Nosotros pensamos que en el segundo semestre del año va a haber un aumento en la construcción si todas las cosas van de la mano. Es decir, con la promoción, con las facilidades que se están dando, puede haber un incremento en el segundo semestre del año. El cinco por ciento está funcionando desde el primero de abril, funcionando, digamos, legalmente. Y las inversiones mayoritarias que tienen que haber producto de esa rebaja del IVA es lo que no está generando en la actualidad. En verdad es tan importante que el cinco por ciento no se refiera solo a ciertos insumos, como usted dijo, sino ampliar a todos su cobertura. ¿Por qué? Porque tendrías un ahorro en el valor de la casa. Al tener un ahorro en el valor de la casa, el universo de compras es más grande por la capacidad de pago. Ejemplo, la devolución del IVA, que es el 15 por ciento que hace el inmobiliario, que tiene un inmobiliario que ante IVA a su costo. Entonces, puede ahorrar aproximadamente un 8 por ciento del valor de la venta. Si tú vendes en 2 mil dólares, el 8 por ciento es casi 200 dólares. Entonces, el universo para comprar ese departamento, esa oficina sería más grande y había más chance a vender más. Puesto sencillo, una casa o un departamento que me puede costar 150 mil dólares, por supuesto, es vivienda clase media, vivienda barata todavía, ¿podría salir en 136 mil? Sí, 136, 140. Ok, significativo. No es nada 12 mil dólares menos. ¿Sabes qué? En la cuota son 200, 300 dólares, que para alguien que gane 5 mil dólares es plata. Ok. Es mucha plata. Ok. Algo más antes de ver la perspectiva inmobiliaria, María Clara. Y esto es con un reportaje de Adriana Bermeo de Ecuavisa, quien reseñó de esa manera los problemas que vivía el sector inmobiliario inmobiliario directamente vinculado con el sector de la construcción. La crisis económica también se evidencia en el mercado inmobiliario, en el cual, a pesar de que se han extendido los plazos de pago y disminuido las tasas de interés, los compradores acumulan cuotas sin pagar. Este fenómeno ocurre a pesar de que se han mejorado los beneficios financieros que ofrece la banca pública y privada en créditos hipotecarios. El plazo promedio de deuda para comprar una vivienda pasó de 15 a 25 años y el interés de la banca privada disminuyó de 10 a 4.9 por ciento. En el 2014, por una vivienda de 100 mil dólares a 15 años plazo, con un interés del 10 por ciento, se pagaban cuotas de 1.070 dólares. Ahora, por esa misma vivienda, a 25 años plazo, con un interés del 4.9 por ciento, se cancela 584 dólares. En el 2014, el BIES colocó 1.200 millones de dólares en préstamos hipotecarios, mientras que el 2023 cerró con menos de la mitad, lo que confirma el estancamiento en la economía de los ecuatorianos y del mercado inmobiliario. Paola Rivera, ¿cuán acertado o lejano de la realidad es este diagnóstico? Bueno, yo creo que el año pasado cambiaron las políticas de cálculo, las formas de cálculo del BIES, ¿no? Entonces, obviamente, al cambiar la fórmula de calcular los ingresos contra los gastos que pueda tener un afiliado, obviamente, el número de afiliados con posibilidad de acceder a un hipotecario fue menor. Se redujo. Así es, totalmente. Pero fue porque cambió la fórmula en que el BIES comenzó a calificar a ese potencial afiliado en busca de un hipotecario. Ya hablemos más adelante de lo que dice el gerente general del BIES. Antes, un elemento adicional, María Clara. Extraña que en el sector inmobiliario, para la mayoría, le esté yendo mal o que haya decaído su actividad, mientras que en otras iniciativas, como por ejemplo la del constructor Pablo Campana, quien estuvo aquí en nuestro programa hace pocos meses, se venda en planos incluso antes de que se empiece la construcción. Esta entrevista nos la dio el 2 de mayo de este año. Cada año crecen las utilidades de los bancos, 737 millones el año pasado. Cada año crecemos en exportaciones, más de 31 mil millones de dólares en exportaciones. Cada año crecen las remesas de nuestros migrantes ecuatorianos. Cuando nosotros vendemos a un migrante, festejo el doble. ¿Por qué? Es éxito el migrante, ingreso de dólares al Ecuador e inversión en proyectos inmobiliarios. El año pasado enviaron 5 mil 300 millones de dólares de remesas del exterior al Ecuador. ¿Está buscando usted migrantes ecuatorianos en extranjero como mercado cautivo? Se le llama la quinta región. Carlos, más allá de la ideología que estemos de acuerdo o no de acuerdo en un gobierno puntual, tienes que ser ejecutor, tienes que ser pragmático, tienes que aliarte al sector privado, tienes que destrabar nudos vía consulta popular, vía reforma constitucional. ¿Por eso renunció usted? Yo renuncié porque desde un principio supe que iba por dos años, era la visa que me concedió mi esposa y mis cuatro hijos, dos años del sector público, y regresé al sector privado a ser patria del sector privado. Eso solo para recordarles que la entrevista también tuvo una parte política muy intensa, pero retomo la de la inmobiliaria que es muy apropiada. Ahora, Paula, yo decía al principio, no entiendo como ciertos proyectos, si hay crisis en el sector inmobiliario o desaceleración, o disminuyón en ventas, como ustedes quieran llamarle, son un boom. Está haciendo este señor unas tres torres, creo, en Manta, en Manta, ciudad sitiada por narcos. Todo el mundo compra, y no van a decir que solo son narcos, por si acaso. Acaba de acabar de terminar una torre milenium aquí, una de tres, sector de la Francisco Orellana, igual. ¿Por qué ciertos proyectos en esas y otras zonas se disparan y en otros casos se deprimen? ¿Qué pasa? Ahí entra lo que es el factor diferenciador. Hay proyectos que son casi iguales unos a otros en su propuesta y en su naturaleza. Los proyectos de Pablo, como otros que se están desarrollando en Zamorondón, son ofertas inmobiliarias totalmente diferenciadas, con valor agregados clarísimos. Entonces, obviamente, este tipo de proyectos hacen que su comercialización sea mucho más ágil y efectiva que otros proyectos que se asemejan unos a otros. ¿Por el tipo de diferenciación uno? Y diría también que por el tipo de política de marketing de ellos también. Sí, claro que sí. Es importante el marketing, la fuerza de ventas con la que cuenten. ¿Platas se hay en este país? Todavía hay mucha gente que cree en el país, que le apuesta al país, y esa es la que busca comprar un bien inmueble como una forma de tener una renta asegurada. Y hablando de Zamorondón, usted está construyendo un proyecto de Pronovys que se llama Midtown, que también va a una velocidad impresionante. ¿Por qué allí se avanza tan bien y tan rápido? ¿Por qué? Ubication, ubication, ubication es la palabra. Es lo que decimos vulgarmente en la calle de los constructores. Un proyecto bien ubicado se vende rápido. Un proyecto que tiene flujolía se vende rápido. Un proyecto donde hay más seguridad se vende más rápido. ¿Y qué apela al sector medio alto para arriba? Sí, donde todavía hay capacidad de pago. Pero hay que ver, hace siete años atrás hacíamos departamentos de 160, 180 metros cuadrados, ahora hacemos departamentos de 125 metros cuadrados. 125 ya es un lujo de grande. Olivos Parque yo acabo de hacer. 125 departamentos. Todos los departamentos de 95, 105 se vendieron. Dos de 125 todavía los tengo por vender. ¡Qué interesante! Todo es capacidad de pago, Carlos. Todo es capacidad de pago. La clase media se está reduciendo cada día más. Más y más y más. Entonces hay que buscarle las necesidades a ellos de capacidad de pago, no de necesidades físicas para vivir y de calidad de vida. Todo está en la capacidad de pago. ¿Te quería complementar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pepe Lucho. Creo que eso es esencial. Determinar que el desarrollador determine cuál es la necesidad del grupo objetivo. Si eso no está claro en la definición del concepto del proyecto inmobiliario, puede ser que fracase. Ok, está claro que estamos hablando para la élite. Para la élite, media para arriba. ¿Y por qué? Allí las circunstancias son diferentes. El pueblo, entre comillas. María Clara. Cuando regresemos en el siguiente bloque, tendremos la opinión del ingeniero Henry Yandún Vía Azum. Aplicar el 5% del IVA a la construcción con amplitud y fomentar la reducción de tasas de interés. Son apenas dos de las múltiples medidas que necesita la construcción para reactivarse. Y no dependen solo del Ejecutivo. Les recuerdo que estamos discutiendo cómo reactivar la economía desde la perspectiva de constructores. En el caso de nuestra invitada, personas vinculadas al sector inmobiliario que viene a ser casi lo mismo. Mañana tenemos el cuarto programa de la serie. Cerramos con la visión del sector turístico el viernes. Y ya van a ver quienes respondan o analizan todo lo que han dicho todos nuestros invitados aquí el domingo. El repito del programa es por One Plus. El canal es 14. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Solo que dos días después. Y a las 6 de la mañana. Un horario alterno para quienes dicen que esto es muy tarde, que les da sueño, etc. Ecuador en Vivo. Es el periódico digital que reproduce en resumen en su portal de noticias y página principal. Tamploto concluye. Y en el oriente. Llegamos desde Puyo, en Napo, a través de 104.7 FM, Nina Radio, para tres provincias más cuatro. María Clara. El ingeniero Henry Yandún explicó claramente a nuestro director Carlos Vera en su programa del día a la noche de Radio Centro los obstáculos adicionales que enfrentan muchos constructores, más allá del 5% del IVA para insumos de la construcción, que todavía no se aplica a cabalidad como debería de ser. ¿Cuáles son los problemas con los créditos? El gran tema, bueno, ustedes todos sabemos que en el mundo han subido las tasas de interés. Eso lamentablemente es un fenómeno mundial porque para evitar la inflación en Estados Unidos comenzaron a subir las tasas. El tema es que vemos que los bancos sí están haciendo su deber. Las mutualistas, y le doy números otra vez, por ejemplo, si hablamos comparados con el 2016, que veo rápidamente acá, los bancos de 500 millones, 500, se subieron a 800. Las cooperativas y mutualistas de 270 a 500 han hecho el deber. Y analizamos esa perspectiva, ingeniero. Bienvenido. Aquella que tiene que ver con el 5% del IVA para la construcción. Acaba de insistir aquí su colega José Luis Valero, la necesidad que se refiera a todos los insumos que se usan ahí, quizás con la excepción de los importados. Pero usted puso énfasis en otra cosa adicional. Que los constructores puedan acceder a un 6.5% de devolución del IVA. Pero en la propuesta original del presidente no estaba poner un límite según el costo de la vivienda. Usted estimó que debido a eso, la reducción en el precio final de la vivienda será sólo de 2, 3% y no 4, 5%. ¿Qué les han dicho desde que usted ha comenzado a reclamar esto y cómo se puede cambiar? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Arquitecto Valero, señor Rivera, buenas noches. Y a las personas que nos miran y nos escuchan, buenas noches. Primero, las cifras, Carlos. Tenemos de enero a mayo el cemento, que es una cifra muy ácida. De enero a mayo, comparado con enero a mayo del año anterior, cifra muy nuevita, se ha reducido la venta del cemento en el 10%. Cambia un poco por región de las cifras. En la costa se ha reducido el 10%, en la sierra se ha reducido 12% y en el oriente ha crecido el 16%. Es decir, la construcción sí está golpeada, si lo vemos así como macropaís. El otro tema que tenemos, cifras últimas, los créditos hipotecarios, Carlos, estaban en el orden de 1.900 millones, 2.000 millones, 1.940 millones. Y con la data a la fecha, ponderando, parecería que llegaremos apenas a 1.667 millones. Créditos hipotecarios de todo el sistema financiero, solo del BIES, ¿de quién? Esto es la suma de mutualistas, cooperativas, BIES y la banca. Ya, las mutualistas, un ratito, las mutualistas dieron el año pasado cerca de 500, 600 millones de dólares los bancos, cerca de 800 y ya va a ver lo que dice Luis Cabezas-Clerc más adelante, este año darán 650, estiman, al final del ejercicio. Eso redondearía la cifra en 2.000 millones de dólares, pero la gran caída está en el crédito que está dando la banca privada. ¿Por qué? Bueno, la banca privada, primero, la proyección es la siguiente, 500 millones eran las mutualistas, ahora proyectan 400 millones. Ok. La banca 830 y proyectan 751. El BIES fue 588, el objetivo del economista Cabezas es correcto, son 600 y pico, pero si hacemos una proyección creemos que está difícil lograr este asunto porque estamos en medio año y no creo que lleguemos a eso. No obstante, el problema, Carlos, es de que para la banca no está siendo muy atractivo el crédito hipotecario porque obviamente hay un límite y porque las tasas pasivas han subido. Y nuestra teoría también, Carlos, es de que el ecuatoriano está supremamente endeudado y se dan casos de que obviamente uno vende la propiedad, hacen la promesa compra-venta, pero no les aprueban los bancos más o menos de cada tres personas que solicitan. Ok, pero según su diagnóstico entonces no hay nada que hacer cuando una de las cosas que ustedes insistían es que se cambie el sistema de la devolución del IVA y que no se ponga un límite al costo de vivienda. ¿Esto se puede conseguir una modificación? Nosotros lo que vamos a pedir mañana justo tenemos la reunión con el CRI es una rectificación a la escritura del acuerdo porque, por ejemplo, dice que para viviendas de hasta 105 mil se devolverá 7% y no dice qué pasa con los viviendas de mayor valor. Ese es un tema que tienen que rectificar porque está mal escrito, creemos nosotros. No, no solo mal escrito, no solo mal escrito, eso es ilegal o eso es contrario a lo que fue la disposición del presidente. El presidente no le puso límite al costo de la vivienda cuando dijo esto. No dijo esto se verá limitado o se establecerán las categorías o los peldaños. Nada. O sea, el SRI está incumpliendo arbitrariamente una disposición de su jefe. ¿Es así o no? Verá, hay una cláusula por ahí que dice que el SRI pondrá algunas condiciones o algo así. Pero obviamente se va en contra antes que de la ley del espíritu, Carlos. Porque el espíritu del presidente dice, movamosle al país a través de la construcción, entonces deberíamos tener esa actitud, movámosle. Ese es el mensaje. El SRI no puede hacer lo que le parezca mejor en este caso, sino cumplir lo que ya se estableció. ¿Qué más se puede hacer? Porque yo de diagnóstico estoy hasta aquí, discúlpeme, estoy hasta aquí. O sea, todo el mundo sobre diagnostica el país. Sí, sí, claro. Que además las condiciones internacionales, que las tasas de interés en el extranjero, ¿qué repercuten aquí? ¿Qué los impuestos que le pusieron a la banca? Ya, ya, ya. Díganme claro. ¿No podemos hacer nada? ¿O hay algunas cosas como las que estamos analizando que se pueden hacer para reactivar la construcción en un mayor margen? Sí, sí podemos y sí debemos. La una es que el BIES realmente tiene que activarse más con los créditos hipotecarios, porque obviamente ellos tienen una tasa preferencial solo hasta 90 mil dólares, cuando la vivienda VIP va hasta 105 mil dólares. El BIES hace muy pocos créditos a la clase media alta y el BIES tiene que enfocarse a dar ese tipo de créditos. ¿Esa es una? ¿Otra? También tengo el último. ¿Otra? La otra, nosotros creemos que debe haber más participación de la banca en los créditos hipotecarios, es difícil obligarles, pero yo creo que tiene una arma el gobierno, que es el Banco del Pacífico, porque nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, el Banco del Pichinche hace una buena labor, pero obviamente si a él ya no le interesa mucho este asunto, se complica el país, no solo nosotros. Entonces creemos que debe ir el Banco del Pacífico. La otra cosa que la CFN debe regresar a dar los créditos al constructor, porque eso se ha suspendido, se dio la buena intención de que sea banca el segundo piso, pero la banca no está aprobando estos créditos y creemos que hay que dar un crédito a los ciudadanos. Suficiente. Mil gracias, ingeniero. Hasta ahí nomás llego. Disculpe, no tengo más tiempo. Si usted venía al CET, era distinto. ¿Ya? Pero tengo tres cosas concretas. Ok. Que el BIES incremente el monto previsto, que ya mencioné cuál es, y que considere casas hasta 105 mil, no hasta 90 mil. Cosas concretas, por Dios. La segunda cosa, mayor participación de la banca. ¿Cómo? Fomentando la competencia, pues. Para algo el Banco del Pacífico ha sido levantado hasta donde está, y su dueño se jacta de que son los de mayor rentabilidad. Bueno, que repercuta en crédito hipotecario en mejores condiciones, 8%, 7%. ¿No puede ganar un poquito menos? Nada más, no dejar de ganar. Y lo otro, que la CFN dé crédito a los constructores. ¿Ve viable usted esto? Sí. Y es importante, Carlos, que vea el Estado esto de aquí. Hasta se puede subsidiar las tasas de interés de la banca privada. ¿Y por qué? La construcción, un dólar en el año, da 6 a 7 veces la vuelta. ¿Sabes la cantidad de IVA que va dejando? La cantidad de impuestos que va dejando. La cantidad de generación de trabajo. La cantidad de movilidad que está dejando. ¿A quién hay que ser a entender esto? ¿En el Estado? ¿En el gobierno? A los actores. Ministro de Finanzas. A los actores. ¿Está de acuerdo? ¿No? A veces vemos lejos y no vemos cerca. Ok. El presidente es un empresario, también ha estado en el sector inmobiliario. ¿Lo entiende? El problema es que no coincide el ministro de Finanzas. ¿Qué más hacemos? Tiene que haber sindérices de pensamiento y obra. Se dice y se cree otra, una cosa, se planifica una cosa, pero se hacen y se dictan medidas que van totalmente en contra de lo que se planifica. ¿En qué está pensando, por ejemplo? En lo que te decía hace un momento. ¿Por ejemplo, el SRI? El SRI, eso es tremendo. Hace poco anunció con bombos y platillos del SRI que iban a devolver el IVA a las personas que compren un local o un departamento, un bien inmobiliario, haciendo consulta a quienes venden proyectos específicamente, cuando tú compras una oficina, Carlos, no te dan una factura donde te están grabando IVA. Entonces, suena bonito, pero en la práctica es puro papel, porque realmente eso no se da. Sigamos avanzando, porque me están dando cosas concretas como las que yo pedí. No quiero un listado de cosas de hacer que nunca se van a hacer. Quiero pocas cosas posibles, viables, ya. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tendremos la opinión de Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Aplicar el 5% del IVA a la construcción con amplitud y fomentar la reducción de tasas de interés. Son apenas dos de las múltiples medidas que necesita la construcción para reactivarse. Y no dependen solo del Ejecutivo. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores. CNT Play en todo Ecuador y Galápagos. 11 Play también en todo Ecuador y Galápagos. Colorado Visión en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Super Cable Macará, provincia de Loja. Valle Visión Play en la ciudad capital, en Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Allí se concentran entre 12 y 15 mil hogares en esta plataforma. Y continuamos con nuestro tema de hoy, cómo reactivar la economía del país. Y es importante recordar cuál fue la aspiración del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, cuando estuvo aquí mismo en este programa, pero a principio de año, para comprobar la evolución que ha tenido esa promesa. Con distintos sistemas o modalidades constructivas, según los constructores, los lugares, las modalidades, el precio, etcétera, ¿cuál es la meta? La meta es, ya sea con casas nuevas en el programa que mencionó el presidente, o con intervenciones en casas existentes, en lo que yo creo más, honestamente, el tema es sumando todo y mediante el apoyo a la empresa privada, más que la empresa privada es el comprador último. La empresa privada se va a beneficiar, porque en el momento que nosotros ayudamos al comprador a tener mejores condiciones, la empresa privada pues ganará más plata. Me parece muy bien, pero a mí lo que más me interesa es que más personas tengan un techo digno. Ya deme un número. ¿Entre viviendas nuevas y viviendas intervenidas, reparadas, arregladas? Yo quiero hacer 40 mil. ¿Entre lo uno y lo otro? Entre lo uno y lo otro. ¿De nuevas seguramente 10 mil y las otras 30 mil? Yo diría que sí. Ok. Ya ven cómo me costó sacarle una cifra, ¿no? Lo he invitado dos veces después de eso a Coro Plaza, como le nominan familiarmente, ni siquiera ha respondido. No sé si es porque no tenga cuentas claras que dar sobre esa meta. Que yo creo que el país entiende que fue sobredimensionado, porque eso lo dijo en enero. Lo que el gobierno viene son entregando sectorialmente decenas de viviendas. Va a entregar centenas, 200 la próxima semana, ambienza con el BIES, hechas con créditos hipotecarios de el BIES. ¿Qué pasó con la gran meta? Ahora, esa es una respuesta pendiente, pero no para nuestros invitados. A ustedes les tengo dos inquietudes. Usted tenía mucha preocupación en comentar algo sobre los trámites. ¿Por qué? Porque obtener un préstamo hipotecario, sea en la banca privada o en el BIES, supone un verdadero vía cruces. Es un trámite por demás engorroso, prolongado, dilatado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí, puede ser de cuatro a seis meses. ¿Entre que uno lo pide y se lo conceden? Si es que cumple los requisitos. Entre que te aprueban como candidato a tener un préstamo hipotecario. ¿Y por qué tanta demora? Porque se llenan de cosas ahora. ¿Pero por qué se llenan de cosas? Me extraña que en el sector privado la banca sea así. Tienes que presentar pólizas, no solamente contra incendios, sino contra invalidez, contra enfermedades catastróficas y una serie de cosas que van haciendo que los trámites se hagan más prolongados. Y usted me contaba en el receso comercial que eso lleva a alguna gente a qué. A que en el camino diga, no quiero préstamo, voy a resiliar la promesa de compraventa con las consabidas y consecuentes, penalidades inclusive, u otros que tienen solvencia económica, decir, me harté. ¿Llegan a hacer eso? Sí, lo voy a pagar con mis propios recursos. Ok. Ingeniero, arquitecto, perdón, ¿qué más podemos agregar? ¿Sobre qué traba todo esto? Esto, el costo de una vivienda, hay costo financiero. Si no se agilitan los trámites para ahorrar costo financiero, está encareciendo la vivienda. Ejemplo, hay una o dos ciudades en Manaví que tú vas a registrar y te registras la propiedad en cinco días. ¿Por qué en Guayaquil se muera 45 días? Guayaquil con toda la tecnología, con toda la infraestructura que tiene. Si te das cuenta, ¿por qué es 45 días? ¿Por qué es 45 días endable? ¿Por qué es 40 días en San Marundón? ¿Quieren sacarle plata, pues? No. Yo creo que los registradores están ganando demasiada plata. No tienen gente para que haya servicio o sistema de computación para que haya servicio. Ok. Ese es un punto. ¿Qué otro? Entonces, si se demora 45 días, el productor inmobiliario está perdiendo 1.5% de la utilidad, de decir, del valor de la casa. Se va en costo financiero. Para hacer un trámite de liberación de hipoteca, el sistema financiero, ese bien está hipotecado en el banco. Para pasarla a la otra propiedad, te pide historia de dominio del bien cuando está hipotecado en el mismo banco. Ok. ¿No te parece, Carlos, que es ridículo? Y no hay quien regule el sistema financiero en que se quede con el problema de más tiempo, donde está tembrando más intereses que seguramente le vas a pagar porque está vendido. Bueno, ese es el problema, Carlos. Ok. Hay un manejo de esta burocracia financiera, de esta burocracia legal que demora. Ejemplo, yo compro mañana un terreno, 2 millones de dólares, 1 millón de dólares. Saco permiso, comienzo a conseguir un año. En un año me costó, si voy a la tasa interna de retorno, de ese valor el 10%, del negocio capaz el 3%. Entonces, si te das cuenta, el negocio inmobiliario cada vez reduce menos la tasa interna de retorno. Y entonces tú ves menos negocio inmobiliario en el mercado. Ok. O el mercado comprador va disminuyendo por la capacidad de pago, porque la propiedad sale caro por este tipo de gastos que no deben de existir. Qué bueno que haya tenido dos invitados que hablen tan claro y tan duro, sin necesidad de ser histriónicos. María Clara. Cuando regresemos, una opinión más, la del ingeniero Luis Cabezas-Cler, gerente del BIES. Aplicar el 5% del IVA a la construcción con amplitud y fomentar la reducción de tasas de interés. Son apenas dos de las múltiples medidas que necesita la construcción para reactivarse. Y no dependen solo del Ejecutivo. Los hemos referido varias veces a lo largo del programa al gerente general del BIES. Hasta aquí, o aquí mejor dicho, viene lo que me dijo en el programa de radio recién. Se han cumplido las metas en general de colocación. ¿Qué eran cuáles? Aproximadamente son 10 mil millones al año. Entonces, el año pasado se cumplieron todas las metas. Este año estamos, hasta el último corte, un poco bajo de presupuestos, pero es porque siempre el primer semestre es un poco más bajo la colocación que en el segundo semestre. ¿10 mil millones de dólares al año? No, es la proyección. En total son 24 mil millones. Y siempre se puede hacer una reforma presupuestaria de acuerdo a cómo vaya la colocación. Ahora, el año pasado se colocaron aproximadamente 550 o 70 millones. Este año subió el presupuesto para esa área. Pero no depende simplemente de colocar, sino de colocar bien. Porque al final del día esta plata no es ni siquiera de los depositantes, como en cualquier banco, sino que es del IES y a su vez indirectamente los afiliados y los jubilados. Entonces, debemos colocar bien el dinero. El tiempo se me vino encima. Les pediré al final una opinión a mis invitados sobre esto. Aquí hagamos la última pausa directamente. Cuando regresemos, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones, y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Complicar el 5% del IVA a la construcción con amplitud y fomentar la reducción de tasas de interés son apenas dos de las múltiples medidas que necesita la construcción para reactivarse. Parte final del programa que concluye con el rito que ustedes ya conocen. Gracias, Carlos. Las preguntas para nuestros invitados centrales. Les recordamos que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a iniciar con Luis Valero. La primera pregunta para usted. ¿Los constructores han aceptado tener un margen menor de utilidad a cambio de ganar más por volumen en proyectos? ¿Sí o no? Sí. La segunda, la resistencia de Guayaquil a crecer verticalmente y la insistencia a crecer de forma horizontal perjudica la mayor inversión de proyectos de construcción, ¿sí o no? La tercera y última para usted. Las viviendas de interés social, tal como se las concebí inicialmente, entre los 10 mil y 15 mil dólares o pagadas por sus usuarios por un valor entre 25 y 45 mil dólares, ¿son una quimera, sí o no? Bueno, 40 mil dólares es la realidad, sí. Muchas gracias. Ahora las preguntas para Paola Rivera. La primera para usted. La inversión inmobiliaria en Ecuador sigue siendo atractiva para quienes buscan diversificar sus carteras y asegurar ingresos pasivos a largo plazo, ¿sí o no? Sí. La segunda, ¿usted cree que hay más personas que inviertan en su casa o su departamento con modalidad de venta en planos que se los entreguen entre 24 y 36 meses con relación a años anteriores, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, ¿puede que en el Ecuador se dé el fenómeno de una burbuja inmobiliaria en cuestión de precios, demanda y oferta como ha ocurrido en otros países, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Tiempo para una frase final ahí, no más. ¿Arquitecto? Creo que la recorrupción de las normas de edificación es importante observarlas. Paola. Un llamado al gobierno, al presidente Novoa, porque hay que mandar con urgencia el proyecto reformatorio, aquella ley del impuesto a la renta en las transferencias de dominio, porque no podemos esperar que sea mediados del 2026 para comenzar a abordar un tema tan importante para el sector. Gracias. María Clara. El día de mañana estará con nosotros María Paz Gervis, presidente ejecutiva de la Cámara de Industrias. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.